Y este lunes fue hallado en una localidad de Valle de Bravo, en el Estado de México, el cuerpo de un hombre que, según peritos, fue atacado por un animal salvaje. Las autoridades de la zona pidieron ya a la población de las comunidades aledañas estar muy alerta. Anselmo, un hombre de 56 años de edad, originario de la comunidad de Abándaro, en Valle de Bravo, desapareció este domingo en una zona boscosa de la comunidad de Cerro Gordo. Su hijo lo estaba esperando porque iban a jugar fútbol. El día domingo, al no llegar, se preocupó y lo buscó. Y fue cuando los familiares lo encontraron en el predio de su propiedad. El cuerpo del hombre presentaba varias lesiones y rasgaduras en la parte baja del abdomen y en una pierna. Peritos determinaron que la causa de muerte fueron heridas realizadas por un animal. Este miércoles se espera que especialistas determinen qué especie perpetró el ataque. El presidente municipal de Valle de Bravo informó que elementos de la Marina, así como policías estatales y municipales, además de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, están realizando recorridos para localizar al animal. Además, se colocaron cámaras para identificarlo. El animal, como fue el ataque, pues tiende a regresar. Dicen o comentan los expertos que antes de generar una estrategia de captura, se tiene primero que identificar qué animal es. Si no, serían acciones que solo van a alertarlo. Las autoridades solicitaron a la población de comunidades aledañas extremen precauciones. Se suspenden las clases en estas dos comunidades, que es la comunidad de Emiliano Zapata y la comunidad de Cerro Bordo, que son las comunidades más cercanas, digamos, al previo. Y ya se le informó a los vecinos que más vale que no salgamos, si no es necesario o no hacerlo de manera teatonal. Qué historia. Le tendremos, por supuesto, más información el día de mañana. Gracias.